Yailin presumió su embarazo con foto en la playa. Una de las noticias que más ha sorprendido y ha acaparado múltiples portadas en la última semana, es el embarazo de la dominicana Yailin La Más Viral, esposa del reconocido cantante de reggaetón Anuel AA, quienes confirmaron la noticia a través de un tierno video compartido por el puertorriqueño, en el que mostraba su emoción al contar que iba a ser papá. La noche del 21 de noviembre, la pareja sorprendió a sus seguidores en Instagram, al compartir fotos y fragmentos de video de la fiesta que ofrecieron para conocer el sexo del bebé. Tras accionar un par de lanzadores de confeti, y descubrir papeles de color rosa, la dominicana brincó emocionada al conocer que está esperando una niña, noticia que Anuel celebró con una gran sonrisa, y abrazos para su esposa. Desde ahí, la pareja no ha ocultado su felicidad, pues hasta hace unas semanas atrás, los rumores de una posible separación eran latentes, donde se llegó a hablar que la pareja había puesto fin a su compromiso, tras una supuesta infidelidad de Anuel. Asimismo, la eliminación de la cuenta de la influencer, hizo crecer más los rumores, sin embargo, con esta noticia pusieron fin a los rumores de una posible crisis, y ya se asocia a la desaparición de redes de Yailin, por motivo de su embarazo, pues por los videos e imágenes compartidas por la pareja, la dominicana ya tendría más de seis meses de embarazo. Hace unas horas, la cantante sorprendió a sus más de seis millones de seguidores, con una fotografía en la playa, en donde presumía y lucía su embarazo, con un conjunto de agua de dos piezas. En la foto se puede ver cómo le ha cambiado el cuerpo a la dominicana con su avanzado estado de embarazo. Solo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro, y esos latidos de amor son por ti, escribió en la imagen la esposa de Anuel, quien le dio me gusta a la publicación. Para Anuel AA, de 29 años, no es inédito que se convierta en papá, pues el cantante ya es padre de Pablo, de 9 años, fruto de la relación que entabló con Astrid Cuevas. Además, habría reconocido con su apellido, Gasmay, a una niña que nació en junio pasado. La bebé es hija de Melisa Vallecilla, una presunta expareja del rapero, que atribuye la paternidad de su hija al cantante. A finales de octubre pasado, ella mostró por primera vez el rostro de la bebé, y la presentó ante el mundo con el apellido de Anuel. Cabe recordar que hasta ahora, el cantante no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, sobre su hija con Melisa. Por otro lado, así reaccionó la cantante Carol Yee, al embarazo de Jailene y Anuel, ante todo lo que se llegó a mencionar en las últimas horas, luego de la viral noticia de los próximos padres, la paisa dio a conocer, que lo que más le interesa en este momento de su vida, es seguir trabajando por sus sueños, y aunque en un concierto la colombiana aclaró su decisión, sobre no hacer giras y shows el próximo año, su agencia afirmó que la cantante se presentará en los escenarios este 2023. Recuerde dar like y suscribirte a las noticias más virales.